Por supuesto, tenemos que empezar a analizar lo que pasa a lo largo de nuestro planeta, a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta. Pero vamos a tomar algunas metáforas, ¿no? Y podemos tomar bien dos cosas. Una es el partido de ayer, de Argentina con España, donde España le hace seis goles. Pero más allá de los seis goles, que puede ser un caso a veces fortuito, hay que ver cuán futbolísticamente está invadida nuestra sociedad que no la deja pensar en otra cosa que no sea el fútbol. Ese es uno de los temas que me parece que debe pensar y analizar los políticos y, por supuesto, quienes lo secundan o quienes lo asesoran. El tema este está mostrando que a veces, a veces, las fisuras de la sociedad se reflejan en algún partido de fútbol. Costa y Pereira, que es un sociólogo portugués, dijo alguna vez que cada jugada del fútbol refleja una jugada de la vida. Las sumatorias de la jugada de la vida pueden conducirse al triunfo o al fracaso. Y en ese triunfo y fracaso hay que ver cuán importante es nuestra sociedad en cuanto a lo que marca a sus propios políticos y a lo que no sabe desplazar que está mal. Ese es uno de los grandes temas. ¿Le faltará coraje? La pregunta es, ¿le falta coraje a la sociedad? ¿O simplemente son atisbos de una sociedad que cambia? Y en esa sociedad que cambia también podríamos tomar otros ejemplos, ¿no? Cuando el Graf Spic es hundido acá en el Río La Plata, estaba marcando el comienzo de la decadencia de un régimen que había empezado 10 años antes. Entonces, hay que analizar esos puntitos. Uno de mis tíos, que no era precisamente doctor en filosofía, pero que era un filósofo de la vida, decía, fíjate en los detalles. No te fijes tanto en lo que pasa en grande, que generalmente los políticos lo pintan de blanco y a veces lo pintan de negro para que nada se vea. Por supuesto, le ponemos puntos suspensivos y dejamos que las reflexiones las saquen los propios oyentes.